¡Hentrain! A ver, recoger... Mora de planta... Ah, no Por aquí, por la escalerita Amigo, pues la verdad es que no ofrece mucha resistencia al dejarnos subir con esto, eh Pero bueno ¡Hacia la gloria! Ah, que son varios, no me has visto uno ¡Venga, amigo! Vamos a soltar el escudo, esto también ¡Va! Bonito Parece que el tema de tener doble hacha, sí, es muy bueno, ¿vale? Pero si te gastas mucho, hasta mina, muy rápido Mira, con esto Mira hasta mina como baja Hace caro, sí, te lo fulminas en el momento, ¿sabes? Te quedas súper protegido después ¿Ves? Saqueamos a tope Vamos a romper la cerradura, ¿vale? ¿Por qué todo está cerradura? Aquí abajo, vale No ayuda a este compañero ¡Vead tu cabeza! ¡Como en la gloria de todos! Ah, salgo conmigo ¡Eh! Pero bueno, ¿te vas? Ah, se ha cargado al mío Bueno, se le va a ser súper inútil Pero de los vikingos no hubiera muerto Ya ves tú, ya ves tú Venga, a ver tú le vamos a tratar de romper esto Pues si vais a tener que entrar a alguien Pero no viene Ah, si tenés, vale, vale Desbloquear la última puerta Vaya que voy Subid por la muralla Y derribad la puerta Odín está con nosotros Odín está con nosotros Vale, ¿qué hay algo? A ver Es este, vale Miren así como bulle Toma el ritmo ¿Quieres más ritmo? Al menos Siguiente Sí, toma ¿Así o así? Así, ¿no? Vale, vale Vale, tenemos que subir por aquí arriba Me imagino Mira cómo ojalá tú Está guapo el tejado hasta el suelo, ¿eh? Está muy chulo, tío Mira, ¿para qué te subir aquí? Caramelo Pues no tengo idea, la verdad Pensaba que iría por aquí arriba Pero no Oh, qué bonito Amigo Es aquí, ¿no? Te creo que eso Amigo, ¿qué es con eso? Vale, vale Ya entiendo Ya entiendo cómo es esto A ver, si hago así No, no, no Pero bájate, papo Ah, pero en verdad Me da igual, ¿no? Si bajo desde aquí o desde el otro Vaya Ya está Esto es lo que debería haber hecho En el anterior caso, gente ¿Qué hace? ¿Qué haces? Este hombre es tonto, tío No te crees La tonta Tiene que hacer aquí el amigo Vaya, venga A tope Es que en vez de tirarse Me da a pesar Vale, venga Pues nuestros Tesoritos ¿Esto qué es? El lingote de carbono Perfecto Y la puerta ¿No puedo abrir esa puerta? Ay, mira, más cosas que hacer Recoger comida Relaciones al máximo Pues nada La cruenta barra Ya tú, vale Pero no puedo salir Un poco absurdo Pero bueno Tenemos que irnos por aquí Me imagino, ¿no? Sí Vale Let's go Ahora sí que sí Podemos seguir Adelante Vamos a por estos puercos ¿Este es malo? No, vale 250 Vamos para aquí Que está más cerca Vale, tenemos que abrir Vale, tenemos que Mejor dicho Abrir esa puerta Ay, bueno, mira O por aquí Parkour Mira esto Que tampoco son muy listos Creando aquí La medida de defensa Madre mía Rompo las hachas Súper rápido Me te digo, eh O sea Rompo los escudos Súper rápido, gente Mira, toma Mira, voy a poner Mira, toma Vamos a abrir directamente A esto, ¿vale? Aunque aquí, mira Aquí podríamos permear Muchas experiencias Y tal No, no No, no Toma Vas a morir Muere Aquí podríamos permear Muchas experiencias Pero es que tampoco Nos está haciendo Una dificultad muy grande ¿Sabes? Que hacer todo esto Eh, bueno Por el que mi control es Pues toma Luego la guía Asuna Tomé Las entrañas Hala Hasta luego Mira No Hala Uno menos No sé cuánta Aquí hay experiencia ¿Esto qué es? ¿Esto de lado? 110 A ver Ah Puedo ir para allá A ver, gente No sé muy ¿Qué es esto? Bueno, me imagino que no podría hacer nada Vamos a farmar un mutuo Despecialmente Desbloquear la última puerta La puedo desbloquear Venga, vamos a desbloquear la primera Toma, puercos Acaba con ese perro A mí me ha hecho un poco del extraño Ah, no tenía esta mire seguramente Vale, vamos a ir a desbloquear esta puerta Y que entren los nuestros Porque tenemos un montón de cosillas Ay Pero bueno ¿Qué mierda es eso? Aquí va mucho Por si acaso Para que me mate Para que me pegue un flash Está en la cara Uh Esquivadito, eh Esquivadito, papá ¡Hostia! Pues está aquí ¿Esto? Mira, a un toque A un toque, gente Hizo un toque Mira, mira Mira, mira Bueno, toma toque Pégale, pégale en toda la boca Dios Pues nada, gente Aquí nos han pegado una buena, eh No pasa nada No preocuparse, ¿vale? Pero es que está en un toque Me han pegado una, ¿qué amo? No me esperaba tanta La verdad Dios santo bendito No sé El sistema de combate Me gusta Pero Uff No sé La verdad Hay algo que me exigna un poquito ¡Oh, qué guapo! No se ve eso No se ve que si vas corriendo Le daba al círculo Te tirabas Bonito ¡Más su sangre! El caso Que no enfrenta a ese Había un lagazo Y no se ve ni que era malo, tú Bonito Ahí, ¿dónde está el pavo está ahora? Ahí se apareció Sí Vale, pues para adelante otra vez Ah, estos son malos Y esos son malos Pero estos han entrado Por algún lado O sea, estás aliado Y ha entrado A saber por dónde estás Venga O sea, chaval Otro lagazo, tío Es que es impresionante, eh Otro No lo creo, tío Vale, 55 metros Vamos para acá ¿Aquí es el trincheado o qué? Coño, la puta cámara Aquí, pues A ver ¿Qué es esto? No sé qué ha cogido Pero para mí Uy, este es un tesero gordo, eh, gente A ver Lucero del hierro Uf Bonito A ver Uf Se teinta el ataque, tú A ver Bueno, en verdad La puedo equipar con la otra, ¿no? A ver Sí, pongo esta Guau Va a ser que esta gente Que te cagas, eh Un manguel, vaya ¿Qué coño le ha hecho, tío? Parece que se ve en rojo, tío Ah, lo mató del tirón Sí, lo mató del tirón Qué bueno, tío Ah, vamos a ir probando otras armas Que veamos, eh, gente Mira este Toma Ah, no Bueno, aquí está 40 Guau, es que campo más guapo, tío Se hacen como guapo, eh Mira Guau, qué guapo, tío Tiene mucho ataque Pero va a ser que es muy lento, eh También te digo Luego veremos Ahora, bueno Me imagino que podremos cambiar el Ese de todos los cojones, ¿no? Débil en esto Y tú saldrás de aquí Convertido en cenizas al viento ¿Sí? Cuéntame más, chaval Débame con la paliza Esperemos que nos deje cambiar El equipamiento en partida Bueno, ahí está el amigo, ¿no? Ah, ¿ha empezado a arder todo o qué? Sí, vale Ha hecho que arda todo Vale, pues tenemos que ir subiendo Me imagino ¿Cómo ha huido tan rápido? Cobarde de Gorm huye Hoy su padre muere dos veces Esos Una por su propia muerte Y otra por la cobardía de su hijo Asalto completado Fortaleza de Kiotope Está guapa en verdad, eh Tiene muchas lagunas ¿Vale? Muchas lagunas Donde se puede entrar fácilmente O sea, un poco extraño Ah, han muerto todos Así O sea, por toda la cara Me ha caído Perfecto Pierna de madera Ah, me da como si fuera un tesoro, ¿sabes? O algo Venga, gafo A huido al norte Al dominio del rey Harald Pues deja que huya ese lechón magullado Su padre ha muerto Lo mismo que su clan Somos los amos de Rick y Afilke Un cachorro desdentado Será un lobo peligroso Calla Eivor Y escucha Has reparado tu honor Disfruta de esta noche victoriosa Mañana la celebraremos Hay una cosa Al de la Esto Al de los El de las hojitas Los del culto de no sé qué El Cimar ¿Cómo se llama? La pego una buena, eh La matadera de uno, tú Ya lo he hecho, Sigurd Estará más que satisfecho Y se asegurará de reservaros Un lugar de honor En su Aldin En Al-Rekstad Dile que allí estaremos Triunfantes y entonando Cantos de victoria Haz compañía a los reyes Y pronto tendrás tu propia corona Si así lo hilan las nornas Quédate aquí Y saquea cuanto puedas Yo informaré a padre De nuestra victoria Antes de que parta Hacia el Aldin de Harald Sabéis que no entiendo Por qué se vino el payaso Ese ahí Con el ataque Ese a lo Kung Fu ¿Sabes? Para matarlo En plan, tío Estábamos luchando contra él ¿Sabes? Se vinieron los de las hojas Ocultas estos Que no me acuerdo Como se llaman Los de la orden De no sé qué O hacer el tolai ¿Sabes? ¿Por qué otra cosa? Está pasando Está pasando Ah, está pasando el tiempo ¿No? Vale, vale Vale, está pasando las estaciones Me gusta, bonito Ah, no ha pasado nada O sea, se ha hecho como de día ¿No? Bonito Vale Vamos a sacar un poquito ¿No? Es que me da mucha experiencia Gente Por pasarme todo O sea, ¿cree que es necesario Farmear extra Por ahí fuera? Yo creo que no Vamos a la aventura Vamos, chaval Vámonos Aquí hay un tesoro A 160 metros Ve a Al restaz Al restaz Vamos para allá 1600 metros Me imagino que será por fuera Perfecto Mira que la pelota es grande Pues nada Vale, al menos el caballo Se mueve bastante rápido ¿Vale? Arre caballo Arre Es decir, es bastante manejable No como en el juego De Stados de Colossus Que era una maldita locura Lo mal que se pelotaba eso Vamos a ver el mapa Vale, tenemos que ir Wow, tenemos que ir a tozar más por culo Wow, pero esto tenemos que ir con No, no, no Aquí tenemos que atajar por aquí Tenemos que atajar por aquí Vale, vale Vale Pues en cuanto podamos Para la derecha tope, ¿no? Vamos a seguir hecho el camino Wow, pero es mucha tela, ¿no? Esto ¿Cómo quieren que hagamos esto, gente? Son 1500 metros ¿Hay un camino? Ah, vale, vale Se hay un camino de la plaza Ah, pues no No, no, no El camino va hacia esa mierda, tú A ver Uff Es que se supone que son 1000 metros Pero Tenemos que atravesar toda esta montaña, tú ¿Seguro? Uff Esto es un poco jugárnosla Te lo digo, ¿eh? Son 1500 metros, tú ¿Es no capaz de entrar por aquí? Es que si no vamos a tener que dar toda vuelta, ¿no? Veis, ya mismo estamos aquí Sería dar toda la vuelta a esto Y por aquí Llegamos a puerto Vale Amigos, soltate, papá Soltate ¿Habías visto alguna vez tantos barcos atracados? Pues no, la verdad Como jamás Como jamás se ha celebrado un encuentro Con tantos reyes Bonito, la verdad Bonito Entonces A ver, te voy a decir Digo, no serán ¿Eh? Ah, a ver Esto no los puedo cargar Pero no los voy a cargar, ¿no? Eso son Claro Somos aliados, entre comillas, tú Encuentra a Sigurd Y habla con él Encuentra Yo no podía haber dicho, ¿no? Donde estaba, tío Eran perros Venga, Sigurd ¿Dónde estarás, viejo amigo? Digo, hermano Hola, buenas tardes ¿Quién es usted? Vamos, vamos Mira sin miedo A ver, a ver tienda ¿Esto qué es? Flechas Su precedencia es local Bonito, muy bien Ah, pues Flechas de depredador Mineral de hierro Me vale un poco verga lo que venda, caballero Ninguna No me interesa, amigo Hasta luego, ya nos veremos Hasta luego, amigo Nos veremos pronto Vale, pues tenemos que encontrar A nuestro hermano Sigurd Sigurd Hermano A ver si nos da alguna pistita Aquí hay algo Tu clan apesta a espiércol Pero somos fuertes, Ergui Bueno, no hemos tardado mucho Ya también te digo Encontrar aquí a Sigurd Sigurd el despiadado Y Eivor Él mata lobos Y sí, vimos al principio Que podemos elegir Tanto un hombre como una mujer ¿Vale? Has cumplido el deseo De tu corazón, Eivor Pero por tu rostro Parece que hayas perdido Las ganas de vivir Gorm está aquí Con sus últimos hombres Como se atreve Ese troll A mostrar su cara Deja eso Para otro día Debemos obedecer La tregua de Harald Y Gorm Es demasiado débil Para intentar nada No es más Que una mancha De semen En los pantalones De su padre Debería acabar con él Eso es cierto Un cobarde En el que haya huido Con el caballo Pero me gusta Que hayamos tenido Dar así Tal ese pedazo De recorrido ¿Sabes? Un poco casualmente Pero bueno Vale, perfecto Lagazo Gizam está bien Se mejorará Pero ya nunca Se recuperará del todo Por fortuna Tú triunfaste Donde él no lo logró Que vaya paquete tú Fue mi determinación Cuando mataste a Kiotbe Viste si llevaba Una insignia de plata Del tamaño de mi palma Con el símbolo De un fresno Justo Toma Véndelo Por cuanto puedas Sé dónde ha acampado Gorm Si quieres verlo Sin llamar la atención De nadie Existe un truco Que puedo enseñarte Ya buscas A otro aprendiz De acuerdo Acepto ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Oculta tu rostro Tras una capa Mézclate Entre la multitud Desvía la atención Escóndete A plena vista ¿Quieres que me una tu hermandad? ¿Así actúa vuestra hermandad? A ver Así actúa vuestra hermandad Acecháis a plena luz del día Y apuñaláis a vuestras víctimas Donde quiera que estén Dicho así Haces que me ruborice Buscamos justicia Guiamos la voluntad del hombre Trabajamos en la oscuridad Para servir a la luz Supongo que no hay vergüenza alguna En usar el engaño Cuando el honor está en juego Y Gorm Lo ha mancillado Exacto Se fue con el rabo entre las patas Entonces Veamos qué podemos hacer Para limpiar esa mancha Inténtalo Vale Pues amigo A ver Explíqueme Toma Guantazo a la pega ese ¿Y algo más amigo? Una capucha hará que te ignoren Si te ve Pues capucha Vente lejos Apártate de las miradas atentas Y ni siquiera ellas te verán Me gusta No desenvaines tu hoja Ni tu martillo Ya que los movimientos repentinos Desvelarán tu disfraz Ok Mira que guapa Ahí con la barbita Con su trencita por fuera La coletita Bonito eh Y por si no ha quedado claro Deberás ponerte la capucha Para que el truco funcione La tengo puesta amigo Hace ratito Mira que porte Chaval Mira que porte Mira que porte ¿Se ha quedado pillado? Ah Aquí Vale Pues tenemos que matarlo Aquí tranquilamente En plan Tu 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 Bueno pillado Zona de desconfianza Vale Tenemos que ir despacito ¿No? ¿Cómo se te ocurre Beber hidromiel Con la panza vacía? Eso Deberías haber comido Algo antes de beber tanto Ya sabes Primero la carne Luego el cuerno ¿En serio? ¿Cómo mierda me han visto? Espera ya que me he de arma ¿Cómo mierda me han visto? Bueno es cierto Que no soy experto En sigilo De verdad De hecho Soy pocho En sigilo Vamos a quitar Este arma Y la otra Vamos a poner El escudo Es que me da un poquito Igual el otro De verdad gente Bueno eh Espérate hombre Estaba aquí quemando esto ¿Vale? Me he de Prefiero atacar con una Me parece mucho más mejor ¿Vale? Pero mira Para los que hay aquí Esto me lo es mentir Yo no me he metido Chavales Tanto si yo ni mierda Así mejor Así me meto ¿Ves? Toma Toma Así me tomas de princesas Me ha uno menos ¿Eh? ¿Eh? Venga este espera Y este Pues Este también La guardia Hasta el final Muy menos Este muere Me ha dado un poco ahí De miradito Venga Siguiente Este Bueno pues Te muere Mira La ves tú Venga Experiencia para mí Experiencia para todos Vale Ya me puedo enfrentar Al tola y este Vale Ah A tope Eivor Eivor Escoria Arger Coge tu arma Y acompáñame Fuera de estos muros Que Odín decida A quien brinda Su favor Joder No os harás romper La paz del rey Así que tú Y tu bravata divina Os podéis ir al cuerno ¿Qué te parece? Todos estáis sometidos A la tregua del rey Harald Romped su paz Y os expulsaremos De Alrextad Voy a ver una cosilla ¿Vale? No te causaré problemas Naciste sin honor Gorm Más bien te cagaron Cual mojón Y como tal Abonarás las fosas Más profundas De Hel Sigue cacareando Eivor Tan solo lograrás Ser un blanco fácil Debe estar Que la mujer Cantándome el oído El Aldin Ya habrá empezado Debo ir a buscar A Sigurd Vamos para allá Hay alguien sufriendo Está matando a alguien ¿Verdad? No Tenemos que subir Ahora mismo Ahí arriba Pues Fíjate No estoy acostumbrado A llamar al caballo No sé por qué Pero no sé Aquí vamos a llamarlo Va Móntate chaval Móntate a lo épico A lo épico No, no No me quería montar a lo épico Oye, no hace falta Va, 80 metros Estamos aquí Frente al Castillo y Fortaleza Están guapos, ¿verdad? Son súper grandes, tío Eran como Como arcas enormes ¿Sabes? Tenemos que ir con Sigurd ahora, ¿vale? Ya que el Aldin Está empezando Animación o algo aquí, ¿no? Algo Sí Vale, sí Se ha quedado un poco pillado Pero sí Una pequeña animación Una cinemática De Cinematic El Aldin No sé qué será Aldin La verdad Será alguna especie De ritual O algo de ese estilo No creo que sea algo malo Sinceramente Ninguna pelea Ni nada El juego Lo digo De momento va Muy bien Está bastante guay Hay esos pequeños errores Que me imagino Que se recogerán Cuando saque el juego Pero bueno Me hubiera gustado Que hubiera tenido mejores gráficos Este me digo Pero bueno Pero sí Gracias Esto solamente es una fiesta ¿No? Ya le llegará su día Ah, dioses Detesto los discursos Solo cuando no los pronuncias tú Eso es cierto Muchos conocíais a mi padre Halfdan el Negro Un gran hombre Que logró grandes proezas Enterraron su pierna Junto a nuestro templo Jamás hemos tenido Mejores cosechas Pues su culo Lo enterraron Junto al nuestro Y solo tenemos Un río lodoso Yo sueño Con algo mayor Un vasto reino De guerreros Más de los que el mundo Jamás ha visto Unidos bajo un mismo rey Una misma ley Una misma ley Hemos derramado demasiada sangre Luchando entre nosotros Hoy Nos unimos Y que nuestras hojas Conquisten nuevas tierras ¿Y quién mejor que yo Para guiaros a la gloria? Sangré ya antes de los 10 años He dirigido al mayor ejército Que jamás ha visto Noruega Pero un rey sabio Debe buscar consejo sincero Por eso os pregunto ¿Quién se opone A esta nueva unión? No soy vuestro enemigo Rey Harald Pero tampoco seré Vuestro súbdito Mañana zarparemos En busca de costas verdes Mi reino Es vuestro Eso me entristece Noble Yor ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada De dar tumbos Hacia el oeste? Mi esposo y yo Estamos de acuerdo Señor No damos tumbos Volamos juntos Lamento perder A una mujer Con tu espíritu Liuz Vina Pero no te guardo rencor Que el destino Sea propicio Mi rey Os ofrezco Mi hacha Y mi juramento De hierro Uy Pero bueno Luz debe Bienvenido Muchas gracias Lucio Gracias por su invitación ¿Y su hijo Sigur A nuestras tierras De tu vileza? El clan del cuervo Me deshonró Mi gran rey Envenenaron A mi padre Kiotbe Se mofaron De su honorable muerte ¡Va, Kraut! ¡Mientes! Espera, Eivor Deja que hable Es una gravísima Acusación, Gorm Y falsa Además Toma Mi tío Eivor Mata lobos Tú mataste A Kiotbe Este hombre Ha calumniado Tu clan ¿Qué debo hacer Con él? Muerte Por supuesto Matarlo Yo lo enviaría Con Gela Como ya hice Con su padre Lo comprendo Pero una muerte Rápida Es más de lo que merece Ese Draugar Gorm Yo te nombro Verme Y te destierro Abandona este lugar Antes de la próxima Luna llena O serás pasto De los cuervos Vamos Que había tres acciones Daba igual A la que dirá Que iba a hacer lo mismo ¿Verdad? ¿Puedo hablar? Tenéis la palabra Rey Styrbjorn Nuestras tierras Pertenecen a mi pueblo Desde los tiempos Del mismísimo Odín Mi reino es humilde Pero por él Hemos pagado Muchas gracias Luis de Nogotia Nuestra victoria Contra Kiotbe Demuestra que no nos rendimos Sin luchar Todos los presentes Hemos enterrado Amigos Hermanos Y hermanas Hijos E hijas Ya he sido Testigo De bastante Muerte Quienes quieran Guerra Que la busquen Allende Nuestras costas Si el rey Harald Nos trae la paz Me postraré Ante el ¿Cómo? Por gelas ¿Se puede saber Qué haces, padre? Asegurar una paz Duradera Si No lucharemos Más Entre nosotros Otro cagao De esto De esto no mencionaste Ni una palabra No renunciaré A un título Que me pertenece Por derecho Entonces La guerra Continuará Morirán Hombres Y arderán Aldeas Crío insensato Solo así Conoceremos La paz Verdadera Morirás Como un esclavo Vacabeoda Solo Y desdentado En un lecho De paja Hombre, que es un poco Una traición, ¿sabes? En plan Vas a vender O vas a dar todo Lo que tienes Lo dominan Sus emociones No me ha ofendido Jarl Styrbjorn Y os agradezco Vuestra fidelidad Es natural Temer al cambio Oponerse a él Pero todo cambia Y todo termina Es la lección Que nos enseña El Ragnarok Pronto hablaremos De nuevo Jesucristo Eso ha sido Una emboscada Señor ¿Conocíais Los planes De Styrbjorn? Desde hace Varios días Pero yo No lo alenté Fue él solo Quien tomó Esa decisión ¿Sueñas Con un futuro De Gloria Eivor? A mi clan Le vendría bien Un guerrero Como tú Mi destino Está ligado Al de Sigurd Mi destino Está ligado Al de mi hermano Lo seguiré Allá donde vaya Porque no confío En aquellos A los que no entiendo Y no soporto La falta de confianza No tenéis Por qué temerme Rey Harald Tan solo Soy leal A mi hermano Sigurd Y no os deseo Mal alguno Entonces Debes saber Que si tú Y tu hermano Permanecéis en Noruega Deberéis servirme Bueno Tómate un día Para meditarlo Pero dejemos Estos asuntos Para otra ocasión Esta noche Comeremos Y beberemos Como dioses Y despertaremos En un nuevo reino Que me vaya con ellos O sea un guerrero Para ellos O librar Mis propias Batallas Tengo por el Es que es Súper grande eso Está muy bien Supongo que eso Es mucho espacio Desperdiciado Porque eso Es nada más que tener Una planta Todo lo demás Serán techo Tal cual No creo que sea Mucho más Habitable La verdad O si No lo creo No Es un salón Grande Con Tal cual Es abierto Es hueco Mucho espacio Mucho inmensita Que se ve bonito Muy bonito Como si fuera un barril Ahí bien gigante Pero nada Nada Bien Aquí con las cargas Eternas A ver si hay acaso Vamos hombre Que quiere matar a la gente Creo Bueno creo no Me imagino que Tendremos que invadir Francia Inglaterra Y todos esos países Ahí tal Porque de hecho Eso es lo primero Que salió en el trailer Como invadían A otros países Y molaba mucho La verdad Vamos a esas Colitas Eh Hola Derecho natural Misión completada Ahorita como Apaunea de 6 Los colores de Harald Ya está marcando Su territorio ¿Marcando su territorio? Parece un cachorrito meón Harald es joven Pero astuto No lo subestimes Se convirtió en un hombre A muy temprana edad Vamos a abrir La stock Para más meter Las habilidades Que tengamos Volveré a encontrar Un arma así Guapa Vale Me molaría así Otra armita Así interesante A ver Cuerpo Cuerpo Ah Se ha abierto otra Madre mía Otra ramita ¿Esta qué es? Sigilo No Paso Daño Ataque ligero Este sí Me viene bien Evasión Tengo dos más Vamos a intentar ir por otro De hecho Este No es a más ¿Dónde va? Yo creo que Deberíamos hacer Un poquito Todos Sí Deberíamos hacer Todas las que tengamos De hecho Miramos hacerlas todas ¿Vale? A ver ¿Qué es lo que es este? Uh Este es el potente ¿Eh? Se ha cabellado ¿Vale? Vale Vamos a ir a ver Encuentra a Sigur Y él va con él Pues eso Tenemos que ir ¿Habéis visto? Me pone como Si esto fueran enemigos De hecho me los pudo cargar Tío Si tienes algo que decir Acércate Acércate papá Vale Tenemos que encontrar a Sigur Y hablar con él ¿Dónde está la Sigur? Sigur Viejo amigo Mira este es el de Si no quiero Bueno vamos a ver Si esto Llamar A ver Ah si Tiene varias plantas Bueno Pero esto solo es De Balcón A ver Vale Está hablando sobre los ingleses Hmm ¿Con qué intención Estamos hablando de los ingleses? O está hablando Sigur De los ingleses ¿Iremos a Inglaterra? Hace dos días Libramos esta tierra De Kiotpe Y sus perros Hmm Pero hoy No lo celebramos Nos escondemos Bajo una nube De miedo No tenemos Por qué dejarnos Pisotear No somos Los súbditos De un niño Rey Somos el Clan del Cuervo Dueños De nuestro destino ¿Sabías que tu padre Le juraría lealtad A Harald? Lo desconocía Y por ello Ardo con más rabia Que cualquiera De los que estamos aquí Pero no caeré En la desesperación No podemos Permanecer en Noruega Bajo la bota De Harald Provocaríamos Más guerras Así que Zarparemos A nuevas tierras Este se vendrá Con nosotros Me imagino Inglaterra Allí construiremos Un nuevo hogar Nuestro reino Los hijos De Ragnar Lodbrok Llevan ya Ocho inviernos En Inglaterra ¿Acaso queda tierra Para un clan Como el nuestro? Por supuesto Más que suficiente Esposa De los cuatro Reinos De Inglaterra Solo uno Está en paz No permitiré Que Harald Me ate Con su correa Confío en ti Escribiremos Nuestra saga Necesitaremos Tiempo y recursos Para construir Un nuevo hogar Pero bastarán Las riquezas Que le arrebatamos A Kiotbe No Eso pertenece A mi padre Es su justa Compensación En Inglaterra Empezaremos de nuevo ¿Pretendes Que empecemos Sin nada En una tierra Desconocida Entre gente Que nos aborrece? Las riquezas De Kiotbe Nos facilitarían Bastante el viaje Sigurd Yo lo derroté Es mi derecho Reclamar sus bienes Nuestra partida No debe servir Para atacar a mi padre Debe ser Un nuevo comienzo Llevaremos los recursos A Inglaterra Si nos marchamos Necesitaremos Todo cuanto podamos Aprovechar Quedémonos El botín de Kiotbe Sería un robo Abominable Pero si ese es El coste De que te unas A mi causa Acepto Styrbjorn Prosperará Gracias a la generosidad De su rey Los bienes de Kiotbe Nos pertenecen Muy cierto Tarpemos a Inglaterra Antes de que termine el día Llevaos tan solo Lo imprescindible Y sellad vuestros labios No queremos llamar La atención De las tropas De Harald Mi gente Nos vamos A Inglaterra Dentro de poco La verdad Todavía no Ay mira Quien está aquí ¿Cuánto has oído? No es todo Lo suficiente Un nuevo sendero Se abre ante ti Será un viaje difícil ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre No puedo Pero nuestros hilos Volverán a entrelazarse Hasta entonces Buen viaje No entiendo esto Aparece cada mucho Yo creo que es un tiempo de carga ¿Sabes? Simplemente para hacer Que pase el día No tiene muy sentido ¿Sabes? Esa Esa Sí porque es una Sí es como ves Es una carga de espera Habla con Sigurd En los muetes Y así ya nos iríamos Me imagino para Inglaterra Creo